Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales al preguntas y respuestas a un vídeo tan deseado, tan querido en el canal chicos Y bueno, aquí volvemos con el pregunta y respuesta después de tantos y tantos meses que tenía pensado hacerlo, pero al final no lo hice Chavales, lo siento muchísimo, más o menos mi pensamiento es hacerlo cada 3, 4 meses, más o menos, ¿vale? Bueno, os dije chavales que me lo dejéis en el vídeo de preguntas con el título de Black Ops 1, un vídeo que hace ya creo que una semana o dos He dejado bastante tiempo por la gente que no ha hecho las preguntas, la he dejado para que la gente haga las preguntitas, ¿vale? Así que bueno chicos, perdonadme por la tardanza, por supuesto, y el setup antes de final de año de este 2018 estará subido al canal Así que espero que lo apoyéis muchísimo, ¿vale? Otra cosita, de fondo voy a tener partidas de Call of Duty, lo que sea, lo que me ponga, lo que me partida de Call of Duty lo pongo ahí y lo veis, ¿vale? Perfectamente, puede ser Call of Duty Black Ops 2, puede ser Black Ops 4, cualquier vídeo o partida que tenga por ahí la pongo en el test, ¿vale? Así que bueno chicos, comenzamos con el pregunta y respuesta Bueno chicos, pregunta primera para nuestro amigo Dani05, nos dice ¿Cuántas horas le dedicas a YouTube? Espero que me responda Toche, un suelito muy grande Dani, gracias ¿Y cuántas horas le dedico a YouTube? Pues más o menos unas 5 horas, teniendo en cuenta que subo vídeos todos los días Y también hago directos lunes, miércoles y viernes, me pica el ojo, ¿vale? Así que bueno, pues más o menos hago unas 5 horas de dedicación a YouTube 5, a lo mejor quizás un poquito menos, 4 o 5 más o menos, ¿vale? Porque tengo que editar los vídeos, edito muchos vídeos, intento grabar todos los días, ¿vale? Así que así es como va la cosa, la verdad Así que Dani, muchísimas gracias por tu pregunta Pasamos a la siguiente, el Robin dice ¿Tienes Play 4? 4, por supuesto, el Robin que tengo Play 4, la tengo desde más o menos abril, más o menos Por ahí cuando me la compré, la vi por una oferta y me la pillé, mi Play 4 es de 500 GB, ¿vale? Y la siguiente me dice, me hace Mother Please, de momento no estoy siendo mandada a nadie chicos, ¿vale? En el canal, porque de momento vamos bien, ¿vale? En el caso de que vamos creciendo y tengamos muchas personas en el canal y en los directos y tal Haré modeladores, pero de momento, Nanay de la China Compañero, por cierto, ¿qué peritos tengo hoy? No sé qué le pasa hoy a mi pelo y la barba, madre mía, me tengo que afectar y me tengo que ver pelar ya Siguiente pregunta, Marine Devon 2 dice ¿De dónde se originó el nombre de búho? Dejará YouTube, YouTube es favorito Vale, ¿de dónde se originó el nombre de búho? Son preguntas que muchos de vosotros ya han salido en el pregunta y respuesta Pero como el canal ha crecido tanto y tanto y tanto Pues digo, bueno, no importa hacerlas de nuevo Ya para el siguiente, chicos, hacerme preguntas nuevas, por favor Así que ver si estos vídeos, ¿vale? ¿De dónde se originó el nombre de búho? Pues mi nombre, bueno, es un mote, ¿vale? El nombre viene de que a mi hermano, tengo un hermano mayor Que ya lo sabéis supongo, que le llamaban búho por un pena que se hizo Y de ahí se quedó, ¿vale? Y de ahí pasó a mi nombre, a mí, pues a hermanos chicos Y de ahí todo el mundo me llama, donde yo vivo todo el mundo me llama así, ¿vale? Y bueno, me conoce todo el mundo así Así que digo, ¿cómo voy a llamar al canal? Pues búho le pongo a tope de fútbol power Seguimos, siguiente pregunta ¿Dejarás YouTube? A ver, como dejarlo, no sé si lo voy a dejar o no De momento me está divirtiendo Me entretengo Y no tengo ningún problema en seguir, la verdad De momento me entretiene, me divierte Me alegra mucho hacer vídeos Me gusta hacer vídeos Me gusta entretener a la gente Sin que no tengo ningún problema La verdad en dejar YouTube En el caso de que ya llegue un momento en que me aburra hacer vídeos Me aburra grabar, etc, etc Pues ahí tendré que plantearme en dejar YouTube o no ¿Y YouTube favoritos? Pues YouTube favoritos la verdad que tengo poquitos, ¿vale? Básicamente porque veo muy pocos YouTube O el contenido de YouTube es siempre lo mismo Me aburre un montón Pero podría decirte a lo mejor tres o cuatro Por ejemplo, Grefg lo veo mucho porque me entretiene Pero no por el contenido Sino porque vamos a hacer los vídeos Aunque he de decir que los vídeos de estos de clickbait De los coches y todas esas mierdas Esos vídeos no los veo Alex el capo, el Rubius Y Willy Red también Que siempre lo he seguido desde hace un montón de tiempo Aunque cuando dejó de subir Call of Duty Dejé de verlo y ha empezado a subir Fortnite y tal Bueno, ha empezado, lleva tiempo ya subiendo Fortnite Pues de vez en cuando lo veo porque me entretiene como persona, ¿vale? Así que bueno, pues muchísimas gracias Marine Demon Por tu pregunta Pasamos a la siguiente Eduardo Coronafo ¿Qué piensas de tu sub? Sea honesto ¿Qué piensas de mis suscriptores? Pues que voy a pensar Que sois amables Obviamente hay un gran número Que sois súper buena gente Súper amables conmigo Y hay otros que, bueno, hay poquitos Se cuentan con los dedos Que están zumbados a la cabeza Y bueno, que no piensan Por así decirlo en general ¿Sabes? Que piensan en sí mismos A ver, yo chavales Yo estoy aquí para divertirme Yo no puedo Yo siempre pido O pido Pido, perdón Opinión a vosotros Para saber qué contenido queréis ver En el canal Si está en mi mano Y me gusta el juego Lo subiré Si no me gusta Pues no lo subiré Básicamente, ¿vale? Yo muchos de vosotros No todos Me decís más blanco 2 Más blanco 2 Blanco 2 Pero tanto blanco 2 Pues me repinta la cabeza ¿Sabes? Tanto blanco 2 en el canal Pero no os preocupéis Chavales, yo intento poder subir Todo lo posible Pero piensan de mis suscriptores Porque sois de puta madre Si comportáis muy bien conmigo Y yo la verdad Que desde aquí Os agradezco un montonazo Desde corazón La verdad Yo me alegro que gusten mis vídeos Que veáis mis directos Que os entretengáis Que si tenéis un mal día Veáis un vídeo Y os alegréis La verdad que eso a mí Para mí Se queda en mi corazoncito Aunque no cobre nada por ello ¿Sabes? Bueno, cobrar Pero bueno Ya seguimos Siguiente pregunta Por lo cierto Muchísimas gracias Eduardo Por tu pregunta Javier Sánchez Martí De todas las campañas de COD ¿Cuál te parece que tiene mejor historia? Para mí Me gusta mucho La de COD World at War ¿Vale? Que es la segunda guerra mundial Cuenta la historia De la segunda guerra mundial Más o menos ¿Vale? Bueno, a ver Más o menos En general Pero contra los personajes Está muy bien La verdad Me gusta un montón Y la de Modern Warfare 2 También me gusta un montonazo La verdad Que yo creo que para mí Son las dos mejores Modos de historia Que tiene Call of Duty La verdad Siguiente pregunta Por supuesto Y muchísimas gracias a Javier Por dejarme tu pregunta Jenny X Betty Me dice ¿De qué trabajas O de qué te gustaría trabajar? Ahora mismo no estoy trabajando Estaba trabajando hace Unos cuantos meses Estuve trabajando De informático Yo soy informático Me dedico a la informática Y ahora mismo estoy estudiando ¿Vale? ¿Pero qué me gustaría trabajar? Pues obviamente me gustaría Trabajar en el sector De la informática Ya sea lo que estás trabajando O relacionado con el tema De la informática También me gustaría Trabajar algo relacionado Con los videojuegos Me gusta un montón He jugado mucho videojuegos Pero bueno No sé ya qué ver La verdad Y bueno Y sinceramente Bueno Pues también me gustaría Trabajar de YouTube La verdad Me gustaría vivir de YouTube ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo no fui a engañar nada Así que Muchísimas gracias Jenny Por tu pregunta Pasamos a la siguiente Sir Hector HD ¿Cuál es tu coach favorito? Sir Hector Hay un video en el canal El cual Digo mis tres caras Dutis preferidos Solamente te voy a decir Uno Y a la siguiente Los puedes ver tú perfectamente Se llama Modern Warfare 3 Vete tú a saber Cuáles son los dos Compañero Un beso compañero Sir Hector Pasamos a la siguiente Robert Alica Petronel Me dice ¿Por qué convencerte En esta plataforma Y cuáles son tus objetivos? Vale A ver Buena pregunta La verdad Me gusta esa pregunta ¿Por qué convencí En esta plataforma? Pues yo vi sinceramente A Willyrex Yo veía que subía partidas Normalitas De vez en cuando Salían unas partidas Que flipas Pero de vez en cuando Yo veía todas las partidas Y digo Tío Estas partidas Me las hago yo Sinceramente Demasiado fácil y tal Yo puedo hacer esto también Me gusta Y lo que me gustaba Era compartir Hablar y tal Y a mí Yo soy una persona muy abierta En la cual hablo con todo el mundo Me gusta compartir Hablar con gente Que dé su opinión Yo digo la mía Etcé Y bueno Pues empecé en Youtube La verdad Digo bueno Pues voy a empezar en Call of Duty Porque Call of Duty Es mi juego preferido Juego un montón Sé de qué estoy hablando Sé cómo jugarlo Y yo creo que puedo dar Puedo enseñar a gente De cómo una manera Muy fácil de jugar O dar pequeños consejos Y tal ¿Vale? ¿Y cuáles son tus objetivos? Mis objetivos Bueno Mis objetivos principalmente Era llegar a los mil suscriptores Ya este año Gracias a Dios O al cliente de arriba La verdad Hemos llegado Sinceramente Súper contentos Y feliz de la vida Sinceramente Y al siguiente objetivo Pues llegan los 5 mil suscriptores Eso es un paso Un objetivo muy grande Para mí en el canal Que son 5 mil personas Que estén suscritas al canal Que la verdad Que es mucho Es decir también Que bueno Pues tengo muchos suscriptores Que son íntimos al canal Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? La verdad Son cosas que pasan ¿No? El canal es muy grande Que 8 millones Y a lo mejor De esos 8 millones 5 o 6 millones Son inactivos ¿Sabes? Que puede pasar perfectísimamente Pero bueno Objetivos Tampoco me quiero marcar objetivos Son objetivos a largo plazo ¿Vale? Por ejemplo El de mil suscriptores Mil suscriptores Era un objetivo a largo plazo Que por cierto He tardado casi 4 años En llegar a mil suscriptores También es verdad Que bueno Pues a lo mejor Quizás el contenido No me ha ayudado tanto No me he ido mucho A la moda De los videojuegos Siempre he seguido mi camino Por donde a mí me gusta Pero bueno Cada uno sigue el camino Que le guste Y el que esté más contento Y más a gusto La verdad Y bueno El objetivo próximo 5 mil suscriptores El cual camino largo Que espero llegar Bueno pues a lo mejor Si esperemos llegar En 2019 El año completo Si me dicen a mí Que en 2019 Están 5 mil suscriptores Lo firmo ahora mismo La verdad Así que Robert Muchísimas gracias por tu pregunta Pasamos a la siguiente Diego Torres ¿Alguna ilusión especial? ¿O? Pues sí ¿Alguna ilusión especial? Pues sí La verdad que sí Dedicarme a YouTube Sinceramente Dedicarme a subir vídeos A YouTube O hacer directos Y dedicarme a eso Jugar a videojuegos Es lo que sinceramente Me encantaría Dedicarme La verdad No te voy a decir que no Una ilusión especial De decir Voy a jugar a este juego Lo voy a subir Lo van a ver muchas personas Le van a gustar un montón Le voy a entretener A muchas personas Y encima voy a cobrar por ellos ¿Sabes? Que eso pues yo creo Que es lo mejor del mundo Cada uno tiene su ilusión Obviamente Yo llevo aquí 4 años Y de momento No he perdido esa ilusión Aunque obviamente No es un objetivo Que vaya yo a decir Hostia Voy a llegar al objetivo A llegar a vivir de esto No ¿Vale? Porque YouTube nunca se sabe YouTube a lo mejor Quizás dentro de una semana Se cae O lo que pasa ahora Con el artículo 13 De que a lo mejor Ya no se pueden subir vídeos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe chicos? ¿Quién sabe? Nunca se sabe nada Yo lo que hago es Pues aprovechar el momento Sigo subiendo vídeos Si entretengo a 50 personas Pues de puta madre Si entretengo a 100 200 300 400 personas Pues me alegra un montón Que te tengas Y diviertas a la gente Muchísimas gracias Goddio Torre Por tu pregunta Pasamos a la siguiente Assassin Max 4090 ¿Cuál es tu mapa de zombies favorito? Bueno pues Mi mapa de zombies favorito La verdad Que hay muchos La verdad Tampoco soy un especialista En zombies De decirlo Tampoco es que me llamen Tanto, tanto, tanto Tanto la atención Los zombies Los juego de vez en cuando Me gusta más jugarlo con amigos Que solo La verdad Pero mi mapa favorito De zombies Podría decirse Que sería pues El de la cárcel De Alcatraz Creo que es uno De los más completos Que hay en los Carlos Tutti antiguos Es de Black Ops 2 Creo que fue el último Mapa que sacaron Creo que si no recuerdo mal No me No me echéis la culpa Pero creo que es El último Creo que sacaron De Black Ops 2 La verdad Que es un increíble mapa Creo que se llama Mombo DD O algo de eso Creo que se llama Así que es así Muchísimas gracias por tu pregunta Y me gustaría saber Chicos ¿Cuál es tu mapa favorito? De la saga de Carlos Tutti Pasamos al siguiente El puto Johnny ¿Dónde juegas a la Play? ¿En tu habitación? ¿O en un parque? ¿Juego en la cocina compañero? Donde mientras estoy fregando los platos Empiezo a jugar y tal No me chico No Johnny juego en mi habitación En mi cuarto Este es mi habitación ¿Vale? Es sola para mi Donde tengo mi cama Mi cosita Mi escritorio El otro escritorio ¿Vale? Es que bueno Ya veréis el setup chicos Ya veréis el setup Que espero obviamente Que os guste el setup De como lo tengo montado Obviamente me gustaría Tener más cosas Más Un poquito de más Cositas ¿Vale? Sinceramente Pero bueno Es lo que tengo Es el presupuesto que tengo ahora mismo Y tampoco me puedo Presupuestar muchas cosas Sinceramente Todo lo que tengo aquí Me lo he comprado yo Con mi dinero ¿Vale? Que lo sepáis Eso lo diré ya en el setup Obviamente Así que Johnny Muchísimas gracias por tu pregunta No te pasamos Danicar10 ¿Has pensado alguna vez Vivir de Youtube? Hombre Lo pienso He de decir Y he de confesar una cosa Que esto A poca gente Se lo digo La verdad Muy poca gente Lo sabe Aunque bueno Supongo que Que lo intuirán Digo yo De la gente que me conoce Y de mi alrededor ¿Sabes? Mis amigos Mi familia quizás Que supongo que lo intuirán No sé Pero siempre 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 Antes de acostarme Cuando ya suelto el móvil Y me quito las gafas Me tomo tranquilo Y lo que sea Para dormirme Unos minutos Siempre pienso En decir Ostras Eh ¿Y si mañana Viviese de Youtube? Tío Me quedo así pensando Y ya pues me empiezo A imaginar cosas Y bueno Pues vivir Y tampoco digo Vivir de Youtube Con un pedazo de sueldo De 5680 euros ¿Sabes? Un sueldazo Que dice Madre mía No hace falta Que trabajes más En 300 años No chavales No tampoco digo eso Digo un sueldo Normal y corriente De un trabajo Normal y corriente Que tú digas 800 euros 1000 euros 1200 Al mes Por subir todos los días Vídeos Lunes Viernes Y domingo Directos O todos los días Directos Todos los días Vídeos ¿Vale? Cosas así Y yo sinceramente Lo afirmo Es un Obviamente Terminas cansado Pero es un sueldo Que el cual Te gusta Te motiva Porque Eh Es que no sé Como decir Chicos Pero Es algo que Que te levantas Con ganas Obviamente Todos los días No te levantas Con ganas De grabar ¿Sabes? Eso está clarísimo Pero Pues yo Estoy precavido Y cuando estoy bien Grabo 5 o 6 vídeos Cuando estoy mal Pues no grabo ningún vídeo Ni nada Pero Eso de poder Levantarte tranquilo A las 9 de la mañana A las 9 de la mañana A las 9 de la mañana A las 8 y media A las 9 y media Desayuno Tranquilo Te pones a grabar vídeos Jugar Editar Etcétera Eso está muy muy chulo Y bueno Pues eso sinceramente Que lo he pensado Un montonazo de veces Eh Pero demasiadas Demasiadas veces Sinceramente El cual Bueno Pues Espero que Espero y deseo Sinceramente Que algún día Pueda llegar ese día O por lo menos Que me dé unos ingresos Más o menos No estables Pero más o menos Increchendo ¿Sabes? Unos ingresos Que por lo menos Me puedo permitir Algunos caprichos Y tal ¿Vale? Tampoco quiero un sueldo Porque para eso Empezaré a trabajar Pero con el trabajo Y eso podría Vivir bastante bien Con un sueldo Bastante bueno Así que Muchísimas gracias Danica Por tu pregunta Pasamos a la siguiente Linda Gita Dice ¿Cuántos años tienes? Pues nací en el 3 de febrero De 1995 Tengo 23 años Y para 2019 De el 3 de febrero Cumple los 24 añazos Que madre mía Que por cierto ¿Cuándo cae el 24 de Uy el 24 El 3 de febrero chicos? Porque como caiga En domingo Pues quizá No Entonces no podré hacer directo Pues a lo mejor Estoy por ahí Vale Siguiente pregunta Muchísimas gracias Linda Por tu pregunta Pasamos a la siguiente Mayer067 ¿Por qué tu canal No está de moda? Buena Buena pregunta La verdad Pregunta bastante interesante La cual no se te puede No te puedo responder Porque no sé si mi canal Está de moda O no está de moda Es verdad que la gente Que sube Fortnite La gente que va a su Fortnite Suben rápido De Suben rápido El canal sube Crece muy rápido He de decirlo Pero La cuestión es Lo están haciendo Porque le gusta Lo están haciendo Por visita Lo están haciendo Por dinero Lo están haciendo Por crecer su canal Y luego Cambiarse de contenido Nunca se sabe Nunca se sabe Lo están haciendo Por publicación Nunca se sabrá Eso chicos Yo subo Lo que me apetece Lo que me apetece En cada momento También es verdad Que YouTube Como es un gran pensador YouTube YouTube Te Por así decirlo Te machaca Cuando subes Un contenido Variado ¿Vale? Un contenido Siempre El mismo ¿Vale? Un contenido Que tú Subeas el mismo Te va a Ayudar ¿Vale? El canal Te va a ayudar Muchísimo A posicionarte Mejor A la que recomiendan Muchas más personas Pero si un canal Por ejemplo Vamos a poner Canal A Canal B ¿Vale? Canal B Sube Fortnite Y diversos juegos Battlefield 35 God of Duty Yo que sé Un montón de variedad De juegos Que eso la verdad Que están muy chulos Pues Y A Sube solamente Fortnite Para que me entiendan ¿Vale? Pues bueno El canal de A O sea Fortnite YouTube Va a ayudar a ese canal A salir en recomendados A A recomendarle a más gente En listas Etcétera 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 ¿Vale? Así que bueno Pues es así en el YouTube Pero bueno Yo de momento Me dedico a Subir Call of Duty De vez en cuando Subo un poco de variedad Porque nunca viene mal La variedad La verdad ¿Y mi canal está de moda? No sé tío Respóndeme tú compañero Respóndeme tú Si mi canal está de moda No la verdad Si te enseño las estadísticas De mi canal Mi canal ha crecido Pues Creo que ha sido Un casi 100% La verdad Ha sido una puta locura Sobre este año Este año ha sido Una auténtica Locura De crecimiento En el canal Las estadísticas Las tengo aquí En YouTube Y bueno Las estadísticas Hablan por sí solas La verdad Otra cosa es que a lo mejor Pues quizá llegue un momentito En que me estanque Veremos qué hacemos La verdad Así que Mayer Muchísimas gracias por tu pregunta Pasamos a la siguiente Que la siguiente Que la siguiente será Joel Torre Júveda Dice ¿Tienes más visitas que sub? ¿O más subs que visitas? Un saludo crack Pues muchísimas gracias Un saludo para ti compañero Y a ver Dice ¿Tienes más visitas que sub? ¿O más subs que visitas? Tengo más subs que visitas La cual Eso conlleva a algo malo Por así decirlo Lo que significa eso Es que tengo muchos Suscriptores inactivos En el canal El cual No ven mis vídeos Están suscritos Por lo mejor En algún momento Que se les pasó Suscribirse Y ya no han visto Ningún vídeo más Quizás ¿Vale? O a lo mejor Si lo han visto Y tal Es decir Que los vídeos Pues ahora me cogen Unas 100 reproducciones Más o menos Por ahí También depende del contenido Si a lo mejor Subo Black Ops 2 Coge un montón de visitas Si subo Lo que viene siendo Black Ops 4 Pues se queda ahí Un poquillo Estancadillo ¿Vale? Que bueno Pues es normal No sé A lo mejor No le gusta tanta gente Black Ops 4 La verdad Aunque yo intento Subirlo siempre Pero bueno Eso que conlleva Aunque tampoco Conlleva mucho la visita Porque si a lo mejor No es lo mismo Vale Os voy a poner el ejemplo Y esto para que lo sepáis Muchos de vosotros Que a lo mejor No lo sabéis Que no estáis mentir En el mundo de Youtube Si un vídeo ¿Vale? De 10 minutos Imaginaros ¿Vale? De 10 minutos O de 5 Venga Vamos a poner los 5 ¿Vale? No es lo mismo Que 5 personas Del vídeo mismo De 5 minutos Lo vean Solamente 1 minuto ¿Vale? O sea Serán 5 minutos O sea Que cada persona Ha visto 1 minuto De ese vídeo En total serían 5 Y no es lo mismo Que esas personas 3 personas Hayan visto El vídeo completo O sea 5 minutos por 3 Son 15 Son 15 minutos De visualización A comparación Con 5 minutos De visualización Del otro grupo En este caso El otro grupo El que ha visto 15 minutos en total Ese por así decirlo Es mucho mejor ¿Vale? Me gusta más Que aunque me vean 4 o 50 O 100 personas En vez de 300 O 400 personas Prefiero que me vean 100 personas Que vean el vídeo Completo Antes que 400 personas Que vean la mitad Del vídeo O ni eso Que solamente Me ha visto Es lo que me refiero Así que bueno Muchísimas gracias Joel Torres Soy Tomigrande Y gracias por tu pregunta Pasamos al siguiente Dani Lane Me deja unas cuantas preguntas Pero voy a preguntar Las preguntas típicas A ver ¿Tienes novia? Correcto Tengo novia ¿Cuántos años tienes? 23 años ¿Cuándo empezaste en COD? ¿Y con cuál? Empecé con Call of Duty Modern Warfare Pero oficialmente Fue con Call of Duty 5 Call of Duty World Warfare El cual me compré Y empecé con 12-13 años Más o menos ¿De dónde salió El nombre de Hugo? Ya lo he respondido Y alguna más Que no me acuerdo Perfecto Dani Lane Muchísimas gracias Por tu pregunta Por cierto Lo de mi novia Me habéis dicho mucho Si tengo novia Chicos Aparte si me sigues En las redes sociales Twitter e Instagram Más que no Instagram Que es donde se ven las fotos Pues ahí está mi novia Y sale mi foto Vale chicos Así que gracias Dani Lane 23 por tu preguntita Pasamos a la siguiente Que es Streven Challenge ¿Hace cuánto tiempo Juegas a videojuegos? Buf Una pregunta La verdad que no me acuerdo Sinceramente Me la respondió una persona Por Me la hizo una persona Por Directo la verdad Y es que sinceramente No me acuerdo exactamente De que día empecé Bueno en que año Más o menos Pero recuerdo que A lo mejor Yo que sé Tendría 5 años Más o menos 5 No me acuerdo Cuando salió el Pokémon El Pokémon amarillo Creo El Pokémon azul La verdad Vamos a mirarlo Tengo curiosidad chavales Tengo curiosidad Tengo que mirar esto Pokémon Azul A ver El Pokémon azul Efectivamente Salió en 27 de febrero De 1996 O sea Yo ahí ya tenía Un año Y unos cuantos meses Sí Más o menos Bueno Pues 27 de febrero La verdad Nada más La verdad Yo ahí ya Yo estaba ya jugando Al Pokémon La verdad Así que a lo mejor Tendría que hacer 3 años 4 años Más o menos Tendría por ahí Más o menos Así que muchísimas gracias Y bueno Ya desde ahí Para adelante La verdad Llevo ya pues Casi 20 años No 20 años no 21 años A lo mejor quizá No sé La verdad Pero más o menos 20 años tendré 20 años jugando A video Segurísimo Así que Extreme Challenge Muchísimas gracias Por tu presente Pasamos a la siguiente Luis Mario Stone ¿Cuándo empezaste en YouTube? En PC Ahora mismo te lo digo Te lo voy a decir Ahora mismo En directo Compañero Aquí en Primencia Para todos ustedes Desde Old Trafford Vamos a ver Aquí Que no me acuerdo Fue en agosto Los bajas No me acuerdo Que día exactamente No me acuerdo Que día se fue exactamente Pero te lo voy a decir Ahora mismo Compañero Aquí a ver Si carga la página Tío Que va lento Fecha de incorporación El 25 de agosto De 2014 Ahí lo tienes compañero 25 de agosto De 2014 Tengo 4 años Ya en YouTube 4 años Que bueno Un largo recorrido La verdad Un largo recorrido Sin fallar Ningún día Bueno Un par de días Obviamente he fallado Prácticamente Porque lo menos He tenido cosas que hacer Y subiendo Vídeos Desde hace 4 años Madre mía Locura Locura la verdad Muchísimas gracias Por tu pregunta Luis Mario Pasamos al siguiente Ya mismo vamos a finalizar El vídeo La verdad Las preguntas Rambo Plays ¿Cuánto cobras con YouTube? Una pregunta Que muchos de vosotros Me la hacéis La verdad Muchos de vosotros Me la hacéis ¿Cuánto cobro por YouTube? Pues mira Te puedo decir Ahora mismo Si quieres te puedo hacer Un pantallazo No me importa A Rambo Plays Lo conozco en persona He jugado con él Ahora mismo Llevo cobrado Casi 20 euros ¿Vale? Casi 20 euros Lo que estoy ganando más Es por las donaciones Que me hacéis vosotros ¿Vale chavales? Vosotros me hacéis donaciones En directos y tal Obviamente yo Sinceramente Os agradece Un montonazo Me encanta que me hagáis Donaciones Obviamente Porque a ver Si os sobra el dinero De puta madre Si no solo Pues no pasa nada No hace falta Que me hagáis donaciones Chicos Yo la verdad Que lo agradezco Un montón Ese dinero Va destinado Todo al canal ¿Vale? Que lo sepáis Todo el mundo Y luego Y luego pues Por anuncios y tal Dependiendo La verdad Hay veces que me llevo Casi un dólar O menos de un dólar Dependiendo La verdad Dependiendo Pero no puedo llegar No te puedo decir Una cifra exacta Sino que ahora mismo Lo que llevo ganado En octubre En octubre Noviembre Y finales de septiembre Llevo ganando 20 euros Más o menos Rondando los 20 euros Y bueno Depende Si a lo mejor un vídeo Por lo menos más personas Los directos también Los anuncios Si a lo mejor vosotros veis Más bien Eso no es el móvil a tope Si a lo mejor vosotros veis Los vídeos Y le quitáis la publicidad Con el ad O lo que sea Y no repulsa el anuncio Pues eso no lo cobro yo ¿Vale? Y bueno También por ser miembro de Youtube Que cuando eres miembro de Youtube Cuesta 5 euros al mes De esos 5 euros al mes Me llevo 3 y algo ¿Vale? Chavales Que lo sepáis Que a alguien me lo pregunto Hace tiempo De esos 5 euros al mes 3 euros Me lo llevo yo Lo restante 3 euros y pico Lo restante Que creo que eran unos 75 Se lo llevaba Youtube ¿Vale? De ganancias Así que bueno Está bien La verdad está bien Así que bueno RamboPlay Muchísimas gracias por tu pregunta Una pregunta bastante cerseante Pero bueno Os lo digo No tengo problema Sinceramente Cuando yo llegue un momento En que pueda vivir de Youtube Os lo voy a decir Tranquila Yo no tengo ningún problema Siguiente pregunta Sergio Santiago Nos dice ¿Prefieres Fortnite o Carlos Dutti? Yo prefiero Costa Saludos crack Un salito para Sergio Santiago Y por supuesto Prefiero Carlos Dutti Tienes millones de veces Lo estás viendo en el canal Compañero No paro de subir Carlos Dutti Al canal Y bueno Es lo que más divierte Lo que más me divierte a mí Lo que más disfruto Y bueno Pues eso Fortnite, Kakota Call Dutti Y arriba España Madre mía Siguiente pregunta Pigo MK ¿Cuánto te mide? Madre mía El armario Por falta un momentito Que creo que lo miden Un metro o algo Efectivamente Vamos a medirlo Aquí con vosotros No sé si se verá algo ¿No? Pero bueno Vamos a ponerlo A mí no se ve por aquí Y no se puede ver ¿No? Bueno El armario está ahí ¿Vale? Que lo sepáis Vamos a ponerlo Pero vamos a medirlo Con esto chavales Vamos a medirlo Con un metro también llevado Y vamos a medirlo A ver cuánto mide esto ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Se me ve? Vale Estamos aquí Mide 235 235 235 Compañero Es lo que mide El armario Compañero Madre mía Así que bueno chicos Ya termina El preguntas Y respuestas Chavales Espero que os haya gustado Que bueno Pues ha durado 24 minutos Un poquito largo La verdad Espero que os guste Que lo veáis entero Por supuestísimo Y nada chicos De verdad Gracias a todos Por dejar las preguntas Como siempre Las redes sociales abajo Canal de Discord también Twitter, Instagram Compartir el canal Por supuesto más gente A la que llegamos Y a ver si llegamos A los 5000 suscriptores Por supuestísimo Y nada chicos De verdad Gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Y por supuesto Dale a like Adiós Adiós